Me lo saben, mi memoria, mi hermano César Ayala, mi hermano Oscar Díaz, como secretario. Y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Porque me ayudaron. Yo estaba ahí como media tímida, pero ellos saben mucho de la iglesia, conocen a la iglesia, conocen del ministerio. Gracias a Dios por eso. Voy a presentar también al resto de los ayunos, hermanos, somos 14 en total. Igual como hicieron la de la directiva, por favor, yo antes, para que nos vayan a la iglesia. Mi hermano Mauricio Pastín. Marilas Villalta. Maritza Reyes. Mi hermano Ailo Montoya. No un tanto, pero todos la conocemos, ¿verdad? No voy a hacer nada en esta iglesia. Mi hermano César Ayala. Mi hermano José Castillo. Mi hermano Arima González. Mi hermano Edgar Portillo. Mi hermano Enrique Hernández. Mi hermano Efe Vistia. Mi hermano César Ayala. Mi hermano Carmen Mayen. Nosotros aprovechamos, hermano, para hacer el programa en el Instituto. Me encargaron esto. Hasta me dijeron cómo lo dijera. Y se me olvidó. Pero en realidad, estamos promoviendo el Instituto, hermano, funciona entre lunes y miércoles de siete y media a diez. Y nos estamos invitando a los que empezaron y se quedaron que sigan. Nosotros hemos terminado, hermano, hermano, con nuestras fuerzas, con las fuerzas del Señor. Es necesario aprender la palabra. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y de parte del alumnado, nosotros hemos querido dar nuestro característico de arena para el grupo misionero. Sabemos que se suple para muchas pastores que se les ayudan. Yo voy a pedir al hermano Ange para que pase en representación del pastor. Me dijeron que el que dijera el nombre de nuestro instituto, es el Instituto Bíblico Interdenominacional. ¡Oasis! ¿Lo dice bien, verdad? ¡Gloria al Señor! Y la cantidad que damos, hermano, es 335. ¡Gloria al Señor! El nombre de nuestro hermano Pastor es presidente del Departamento del Concilio y director del Instituto Bíblico Oasis, porque el instituto se llama Instituto... Interdenominacional. ¡Ah, vamos a ver! Interdenominacional. Instituto Bíblico Interdenominacional Oasis. ¡Aleluya! Me gozo mucho, gracias a Dios, y gracias al alumnado que hacen presente al Departamento de Misiones, al Concilio, a la Iglesia, con esta preciosa ofrenda, que Dios te manda muchas bendiciones en sus vidas. ¡Aleluya! Y me gozo mucho, voy a tomarme unos minutitos. Es para mí un gran placer ser maestro o enseñarles, tal vez el título de maestro, ¿verdad? Es mucho, pero lo llevamos a cabo enseñando a estos preciosos alumnos. En mi tiempo que he dado clases, me he gozado y he dedicado parte de mi tiempo, ¿verdad? Y es para mí, pues, con mucho gozo, un gran placer hacerlo. Y seguiré hasta cuando Dios me lo permita. Seguiré dándoles clases a los alumnos e invito, como dijo mi hermana Olga, a los que se quedaron, a los que tienen el deseo que no han entrado, pues, que lo hagan. Es muy bueno, muy importante, es interesante, ¿verdad? El estudio de la palabra. Muchísimas gracias, hermanos. Felicidades a todos los alumnos y mi hermano Guillermo Continúo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Y a las oraciones de cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! Pero Él está con esa inquietud, con esa desesperación de venir para este lugar. ¡Qué bonito! Y en los labios de Él hay un gran testimonio que cuando lo escuchemos, nos vamos a poner a pensar y a meditar. Donde estamos parados y hacia dónde vamos. Y si es tiempo todavía de evitar o si es tiempo todavía de seguir, pero un testimonio muy grande, y yo sé que en su tiempo Él lo estará diciendo. ¡Gloria a Dios! Que Dios bendiga a nuestro hermano Freddy. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que bendiga al Pastor en El Salvador. Sé que a veces las emergencias no es por algo bueno. Pero que Dios dé fortaleza a Él. Dios le dé fortaleza a nuestra hermana Marta González, que es la esposa de Él. ¡Gloria a Dios! Según tenía entendido, la mamá de ella estaba muy grave. Y quizás esos son los motivos por los cuales Él no está presente, pero Él deseaba estar en este lugar. ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en Jesús! Y así voy a pasar. ¡Gloria a Dios! A mis hermanos para que cantemos el coro de la ofrenda. ¡Gloria a Dios! Y vamos a hacer pasar lo que quiere. ¡Gloria a Dios! Para que sea... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nuestro hermano... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y es una ofrenda misionera gloria a dios aleluya hay muchos hermanos que este mes aportan en ese sobre una ofrenda específica y hay otros que la gloria a dios la dan gloria a dios conforme el corazón de cada uno gloria a dios y esta noche cada uno de los que trajimos ofrenda los hermanos no van a pasar por ahí porque ellos están muy cansados no mentira ellos son jóvenes y tienen fuerza pero las ofrendas van a ser entregadas aquí en la tarde aquí en la gloria a dios y que dios bendiga a cada ofrendante vamos a orar primeramente gloria a dios para que dios bendiga a cada uno de nosotros amantísimo padre que estás en los cielos te damos gracias odio del cielo porque tú nos da la bendición porque de lo que tú nos da de eso nosotros damos padre yo sé odio del cielo que cada día nos bendice cada día tú abres la ventana de los cielos y podemos saciar y podemos odio del cielo disfrutar de esas bendiciones que tú nos da odio del cielo te pido en el nombre de jesús que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos al que dé como al que no deben díselo en una forma muy especial bendice los odios amados conforme las necesidades bendice padre los fines de estas ofrendas que sean padres de bendición para aquellos a los que van a alcanzar esta ofrenda bendice cada uno de mis hermanos en el nombre de jesús vamos a cantar mientras ustedes pasan gloria a dios vamos a cantar gloria a dios ese coro yo siento gozo en mi alma yo siento gozo en mi alma gozo en mi alma yo siento gozo en mi alma so como en mi alma yo siento gozo en mi alma yo siento gran ¡Gracias! 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 para mí, gloria a Dios aleluya, y así voy a dejar, gloria a Dios aleluya a nuestro hermano Marlon Muñoz subdirector del instituto, para que sea él quien presente al predicador en esta noche que Dios nos bendiga y a su nombre y a su nombre al amado sea el nombre del Señor hermano, estamos en victoria, ¿sí o no? esta es una victoria y Dios quiere ver a su pueblo exitoso hermano, la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel emprendió un camino y la tierra prometida estaba más adelante y estos alumnos y nosotros como pueblo de Dios sabemos que hay una tierra prometida que es el cielo, ¿cuánto dicen amén? y alabamos al todopoderoso porque él es real él es verdadero, él es glorioso vamos a entregarle a nuestro hermano Edwin Amaya estábamos compartiendo con Edwin que de los alumnos que nos graduamos del instituto bíblico comenzamos alrededor como de 30 y pico y nos graduamos como 18, 16 y como 6 de nosotros estamos en el ministerio ¿sí o no Edwin? estamos en el ministerio estamos trabajando para el Señor tuvimos excelentes maestros no nos podemos quejar Edwin teníamos maestro A maestro B y maestro B eso quiere decir de que aprendimos si no aprendíamos hermano es porque éramos cabeciduros pero Edwin y yo salimos de ese grupo hay otros que son pastores otros hermanos que son maestros asistentes a pastores y glorificamos a Dios por eso Edwin el búlpito es tu gracias